Feliciano Flores, soy originario de la Huacana, Michoacán. Siempre nos hemos dedicado a la agricultura, a la ganadería y hemos participado en algunas ocasiones en la vida pública. He sido síndico municipal de la Huacana, fui dirigente en el municipio de la Huacana, fui diputado local suplente por el distrito 22 de Mújica. Fui asesor en la Secretaría del Gobierno del Estado, administrador en el Hospital Regional de la Huacana y pues siempre hemos participado en los procesos electorales independientemente de que participemos o no. Vemos muchos problemas, problemas en el campo, problemas en la salud, problemas en la educación y creo que eso nos lleva, nos hace que participemos en una candidatura. Así como lo hago yo, pues debemos de contribuir, de tratar de solucionar el problema del raíz. Y yo creo que este problema ha sido por la falta de apoyo al campo. Y estoy seguro que si alguien tiene una familia, sus hijos necesitados, tienen hambre, su esposa, pues a lo mejor va a ir a agarrar un pan de donde hay. Pero si tiene un empleo, si tiene un salario, de donde pueda mantener a sus hijos, creo que eso va a ir disminuyendo. Entonces, ¿cómo atacar ese tema? Con trabajo, con apoyos, con educación, con becas, con infraestructura, infraestructura educativa y además atender la seguridad social. Si un ciudadano tiene un hijo enfermo y no encuentra cómo comprar los medicamentos, va a ir a ver a dónde los consigue. Enfrentar al pueblo con el pueblo no es por ahí el camino. Ya se ha vivido por años en nuestro país, desde Felipe Calderón y ahora con Peña Nieto. Y pues hemos visto que no es por ahí. Entonces ahora se debe de atacar de otra forma. Y ahí pues se tiene que revisar el asunto educativo con profesores, con padres de familia y con alumnos. Con una visión más amplia de nuestro país y del mundo, pues debemos de tener un modelo más acorde a lo que estamos viviendo el día de hoy. Bueno, la familia pues es la unidad básica de cualquier hogar, de cualquier pareja. La familia creo que es el ejemplo básico a seguir, porque desde ahí empieza la educación, empiezan los valores del respeto, de la honestidad, de convivir y de vivir en paz con los vecinos, con el pueblo. ¿Cuáles serían tus planteamientos para el aprovechamiento de toda esta riqueza que tiene el Distrito 1 con cabecera en Lázaro Cárdenas, incluyendo la zona económica especial? En la zona económica especial, se le debe de seguir apoyando, se le debe de seguir invirtiendo, se debe de seguir aportando, debe de mejorarse. A la par con todo este movimiento económico, debe haber beneficios para el desarrollo social, para la vivienda, para mejorar las calles, las plazas, impulsar la cultura, el deporte, para mejorar toda la zona costera de Lázaro Cárdenas. Lo mismo aquí, la zona de Tierra Caliente. Pues tenemos una gran producción de limón, de mango, de toronja y de otros productos más. Pues, ¿qué debemos de hacer? Buscar la manera de empacarlo para poderlo vender a otros países y procesarlo. Pero, así de esa manera, creo que si empezamos a darle un valor agregado a todos estos productos que son relevantes aquí en la región, qué mejor. Eso sería muchísimo avance en beneficio de los productores. Entonces, que nos tengan confianza, que nos apoyen, que participen, que salgan a apoyar a los candidatos y que el primero de julio salgan a votar y ojalá sea por esta coalición. Juntos haremos historia.